Ahora nos vamos a crear otro tipo de pila en donde vamos a estar trabajando ya con funciones dentro de una clase. Para ello nos creamos un nuevo archivo y vamos a crear la estructura de nuestra clase, a la cual le vamos a llamar pila. Y vamos a definir algunas funciones dentro. La primera función es la de inicialización y en esta pues vamos a crear la pila con la instrucción self.items igual a una pila vacía. Enseguida vamos a crear una segunda función con la cual vamos a verificar si la pila está vacía. Entonces vamos a colocar aquí esta vacía. Entonces para verificar si está vacía vamos a retornar la cantidad de elementos y vamos a comparar con la pila vacía. Si esto es correcto entonces nos va a devolver un verdadero, es decir un true. Ahora vamos a crearnos otra función que se llama apilar. Y para apilar necesitamos la pila y también necesitamos un elemento. Entonces creamos una variable que se llame item. Y entonces vamos a apilar los elementos con el método append y le vamos a pasar acá el item. Ahora vamos con la función desapilar. Y la función desapilar pues va a tener un solo requisito que es la función. la función en pop o mejor dicho el método pop. Ahora vamos a verificar. Creamos un método que se llame verificación o inspección. Vamos a colocarla aquí verificar si tiene elementos o no. Que no es lo mismo que esté vacía sino que es inspeccionar. Y a esto le vamos a retornar la cantidad de elementos. Punto. Aquí que podría ser. Tendría que ser. Verificar si la cantidad de elementos que tenemos. En la pila. Coincide con lo que estamos viendo en la pantalla. Entonces colocamos aquí la función lent. O mejor dicho el método lent. Y vamos a contar los elementos que tenemos en la pila. Y por último nos vamos con una función que se llama tamaño. Para determinar el tamaño de esta pila. Y la cual solamente lleva el método de longitud. Y va a contar todos los elementos que tengamos dentro de esta pila. Ahora en este momento pues ya hemos creado esta estructura. En el siguiente video vamos a ejecutarla. ¡Gracias!